Y el amor fue crucificado, y el amor consiguió un año más reunirnos a todos para compartir su mensaje por las calles de Ayamonte. Y el amor se pudo ver en sus ojos, en sus manos, en la luz que le sigue e ilumina, en el olor de la flor que orgullosa le acompaña. Y el amor se vio envuelto de una cálida noche, desde cuyo cielo nos miraba atenta la luna. Y la luna sembró con su luz las calles de Ayamonte, para que tras el amor, su gente pudiese ver el rostro amable de María repartiendo salud para todos. Ayamonte, ayamonte, ayamonte. ¡Aquí está la primera opción! ¡Aquí está la primera opción!